Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más a Un Profesor. Soy Crisal y en este vídeo vamos a resolver un ejercicio de examen oficial y en concreto un ejercicio de metabolismo en el que nos van a pedir que relacionemos conceptos de la primera columna con conceptos de la segunda columna. Así que vamos a aprovechar para repasar metabolismo. Empezamos con la fotosíntesis. La fotosíntesis consta de una fase que es luminosa, que pasa de día y una fase oscura. Que pasa de día y de noche. En este caso vamos a centrarnos en la parte de la fase luminosa y todavía más concretamente en la parte cíclica, lo que se llama la cadena cíclica de la fotosíntesis. En este momento, si recuerdas, los electrones ya han entrado a las proteínas transportadoras. Los electrones, por lo tanto, han empezado este recorrido que va a acabar con la generación de NADPH y de ATP. Pero, ¿qué es lo que se produce específicamente en esta parte? En esta parte, lo que sucede es que los electrones no pasan de la ferredoxina al NADPH, sino que vuelven a entrar hacia el citocromo BF. Es decir, no van a producir poder reductor, sino que van a volver unos pasos atrás a unas proteínas que están antes en orden y de esa manera van a seguir recorriendo, como en círculos, por las proteínas, lo cual lo único que genera es bombeo de protones. Y generar bombeo de protones es equivalente a síntesis de ATP, porque son los protones los que crean el gradiente que luego la ATP sin tasa va a utilizar. Así que esto corresponde al B. Diferente lo que pasa con la cadena acíclica. La parte acíclica luminosa de la fotosíntesis sí va a producir tanto ATP, porque el bombeo de protones existe, pero también va a producir el NADPH, porque en este caso sí que van a salir los electrones que han iniciado esta cadena transportadora a partir de la fotólisis del agua, sí van a provocar esta salida del NADPH reducido cuando el NADP los capta. Así que tocaría esto. El fotosistema 2 y el fotosistema 1 están implicados aquí. Aquí el protagonista es el fotosistema 1. Bien, ¿qué más nos queda? Nos queda que esto también está relacionado con la fotólisis del agua, como acabo de decir. De hecho, la parte luminosa de la fotosíntesis empieza cuando se parte la molécula de agua gracias a la energía que aportan los fotones del Sol. Entonces, la fase acíclica es el inicio. Así que tiene que ser tanto esto como esto. La fase cíclica sucede a partir de la acíclica. Por eso no la estoy vinculando con la fotólisis del agua, pese a que esta fase solo se va a dar cuando esto ha sucedido antes. Pero esto está relacionado con la etapa previa. Más cosas. Quimiosíntesis. Aquí se va a usar energía química para sintetizar compuestos. En este caso, esto va relacionado con el NADH y con el ATP. Yo tengo un truco que te quiero compartir, que es la diferencia entre los organismos que usan el NADH y el NADPH es que el NADP lo usan las plantas. Punto. Eso a mí me salva. Es el NADH de las plantas. El NADH lo usamos los animales y las bacterias. Más. Fotosíntesis bacteriana. Fíjate que hay una diferencia entre fotosíntesis bacteriana y fotosíntesis concretamente de las cianobacterias. Esto no es casual. Tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre la fotosíntesis de unas y la fotosíntesis de otras. Porque no todas las fotosíntesis parten de una fotólisis de agua y no todas las fotosíntesis son oxigénicas. De hecho, esto ya nos va a llevar a empezar a responder la siguiente pregunta que viene después de acabar de hacer estas uniones entre columnas. La fotosíntesis bacteriana en este caso se está refiriendo a fotosíntesis anoxigénicas. Con lo cual esto tiene que venir aquí también. Las bacterias, los animales, usan este poder reductor y por supuesto van a producir ATP. Ahora, fotosíntesis de cianobacterias. Esto es sinónimo a decir fotosíntesis de plantas. Porque las plantas, las algas y las cianobacterias son los únicos seres que hacen fotosíntesis oxigénica. Con lo cual, fotosíntesis de estas cianobacterias. Esto tiene que ver con esto de aquí y esto tiene que ver con esto de aquí otra vez. Por último, la cadena electrónica de las mitocondrias. Esto es fosforilación oxidativa. Otra manera de llamarlo. Es la parte final de la fosforilación. Esto es pura síntesis de ATP. Recuerda que en la cadena electrónica lo que vamos a hacer es aprovechar todos los poderes reductores para sacar los electrones de ellos a través de esto bombear protones en el interior de la mitocondria y esto va a generar el gradiente de protones correspondiente que permite que se fabrique ATP. Si tienes dudas sobre todo esto porque yo estoy hablando ahora muy en el aire tenemos vídeos fantásticos para que puedas repasar todas las fases y veas las proteínas implicadas y cuándo pasa qué. Vamos al siguiente apartado. En el siguiente apartado me están pidiendo que explique la diferencia entre la fotosíntesis oxigénica y la anoxigénica y que diga también cuáles son los organismos que la realizan. Pues es sencillo. La fotosíntesis oxigénica es aquella que usa el agua como donador principal de electrones y esto lo que significa es que cuando la molécula de agua se parte gracias a la energía que aportan los rayos del sol gracias a esa fotólisis va a ceder, se van a desprender sus electrones y esto va a desmontar la molécula de agua de manera que por un lado voy a tener electrones que son energía por otro lado voy a tener protones que esto va a servir para hacer ATP finalmente y voy a tener oxígeno que es lo que se va a liberar a la atmósfera en forma de residuo por lo tanto la fotosíntesis oxigénica se define así porque libera como uno de sus productos la molécula de oxígeno. Mismo proceso pero con otras moléculas como puede ser el amoníaco como puede ser el ácido sulfídrico fotosíntesis anoxigénica yo cojo cualquier otra molécula que no es el agua y que por lo tanto no va a producir oxígeno como producto si cojo por ejemplo el ácido sulfídrico como donador de electrones obtengo electrones obtengo protones y obtengo azufre como molécula que se libera a la atmósfera en este caso. Esta es la principal diferencia la fotosíntesis oxigénica ya lo hemos comentado antes es realizada por plantas algas y cianobacterias mientras que la fotosíntesis anoxigénica o fotosíntesis bacteriana la realizan las bacterias verdes sulfúreas y purpúreas. Pues esto es todo síguenos para más vídeos.